Buenas familia, como siempre, para los que me conocéis, soy Helio, bienvenidos a mi canal ¿Qué tal os trata la vida? Espero que bien, yo que me alegro Bien, hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente, como sabéis estoy en este momento espiritual buscando mi yo interior, mi yo youtuber y me apetece hacer un vídeo, pues llevo una temporada investigando en el mundo retro de hecho he ido a casa de mis padres y he sacado un armario donde estaban todas mis cosas de cuando era pequeño, sí, he sacado hasta los caballeros del zodíaco de cuando era pequeño porque eso es lo más retro que hay hoy en día y me he dado cuenta, os voy a decir una cosa, se me ha roto el corazón que eran falsos Hoy voy a hacer un vídeo un día siendo retro gamer ¿Por qué? He desempolvado la NES, he tenido que repararla porque no funcionaba he tenido que cambiar la placa de 16 pines para que funcione mira, ahí tengo otro aparato de mi época jovenzuela que es un, la Hyper Boy que es un artilugio el cual metías dentro de la Nintendo la Nintendo, la Game Boy, la Game Boy Tocha y jugabase como si fuera una máquina arcade y ahora me apetece echar unas partidas con vosotros mientras hablamos un poco porque quién no se ha despertado un sábado por la mañana con toda la ilusión de ver a Goku pelear contra Freezer y ver cómo iban fase a fase evolucionando desde el Freezer original hasta el Freezer Final Form perdón hacer acento este inglés que tengo porque es que ya a cuenta de los Funkos tengo que buscarlos en inglés para encontrarlos y llega ese momento en el que vemos a Goku Super Guerrero que es la leche sí, Super Guerrero que muchos de vosotros diréis eso es Saiyajin pero mucho, la gente más joven le llamarás a Saiyajin pero los de mi quinta será Super Guerrero y no hace Kamehameha es Onda Vital el Kamehameha lo descubrí en la Playstation yo vosotros lo descubristeis en la Playstation ¿eh? o donde lo descubristeis ay que jóvenes éramos y que duro era cuando mataba a Freezer ¿eh? tuto feliz para ver cómo avanzaba la historia y racatam volvíamos a Goku en la nube y decíamos ¿pero qué ha pasado aquí? ¿qué es esta mierda? no entendíamos lo que era una temporada y no entendíamos que acababa la temporada y teníamos que esperar a que hicieran otra que todavía no existía eso era la leche yo creo que la pubertad la alcancé ¿eh? cuando mató a a Bubu no digo más y bueno a ver voy a separar un poco más la cámara lo ha dicho que he desempolvado la Nintendo un día si queréis hablamos de de Dragon Ball yo tengo que decir que lo nuevo no lo he visto ¿eh? pero lo viejo me encantó y Dragon Ball GT yo estoy deseando que saquen un Funko de Goku Super Saiyan 4 lo siento pero para mí es la mejor forma de Goku digan lo que digan los nuevos chavalucos ni fase de dios ni historias aunque como veis también soy muy fan de Marvel lo ha dicho que me voy que me que me lío que me voy a mi zona gamer y me ha resucitado el ordenador después de tres meses sin encender ayer le iba a desarmar y debe ser que como sabía que le iba a destrozar y que a lo mejor no le no volvía a encenderse dijo pues me enciendo solo porque ha encendido así que este vídeo le editaré con el ordenador bueno ya estoy colocado aquí en mi zona gamer queda guapo tengo que decir que si hay algo que no me gusta es ver ese hueco de ahí esas estanterías de ahí vacías así que Estela si estás viendo este vídeo hay que rellenar ahí que solamente me queda eso pero queda guapa la perspectiva la verdad que me mola esto va para canal gamer casi 100% a ver esperamos un poco que con la música de la consola me lío dicho esto he restaurado la consola y hoy vamos a jugar a un cartucho quiero jugar a un cartucho que tengo que son muchos juegos y a ver qué tal a ver si alguno de vosotros habéis jugado a alguno de ellos son juegos pues eso por lo que estoy viendo ahora Arkanoi Tetris Mario Bros Bomberman Pinball Hogan's F1 vamos de la época pepinacos y vamos a echar unas partiducas algo rápido y mientras vamos hablando a ver qué os parece que hace mucho que no juego yo a la Nintendo tengo bueno espera un poco darme un minuto que voy a dar a grabar 3 2 1 grabación vale ahora mismo voy a ponerle en el contra 4 ya vale esto lo utilizo para sincronizar para sincronizar el tema porque si no lo sincronizo luego igual hablo y no es lo que estáis viendo así que empezamos ahora como veis aquí están los juegos veis 20 juegos pero por ejemplo es contra 1 contra 2 contra 3 contra 4 que en este caso pues son siempre el mismo juego o sea son pantallas diferentes luego el Tetris el Bros vamos a empezar por el Bros que es el Mario Bros y vamos a darle goma vamos ahí epa no sé qué he hecho que he cambiado de pantalla porque sé que puedo cambiar de pantalla tiene como no sé si es como al ser pirata pues ya sabéis porque en esta época ya sabéis como va el tema hoy en día sabemos lo que es un juego pirata pero en aquella época pues no se sabía nada estábamos bastante desinformados y estos cartuchos de 100 juegos en uno pues eran juegos pirata o eso es lo que yo creo vamos lo normal era que el Mario Bros te vendría en un cartucho pero claro si te podías comprar un cartucho en el que te venía el Mario Bros solo otro en el que te venían otros 100 juegos aunque fuera el Mario Bros en pantalla sueltas pues cada uno nos íbamos a lo más económico que a bueno venga paso de andar ahí hola soy un matado vamos me mataron es como el caso de los caballeros del Zodíaco cuando se lo he dicho a mi hermana que fue la que me les regaló me dice que imposible que eran verdaderos pues no, no hija no son falsos que encima no pone ni caballeros del Zodíaco ni nada pone Saint Claude o algo así una paranoia que por cierto ahora hoy en día se están bastante de moda luego si me da tiempo los enseño si no se me va de tiempo el vídeo y si no pues otro día hacemos otro vídeo que ahora mismo estoy a tope hoy lunes este vídeo lo estoy grabando lunes lo publicaré mañana martes no he hecho nada me ha tocado día de descanso en cuanto a correr así que deciros a la gente que me seguís por el tema de correr y eso que os invito a que me sigáis en en Instagram que ahí sí que le estoy dando caña en Instagram el tema deportivo a tope helioproducción arroba helioproducción y en Strava pues igual para variar soy bastante original el tema del canal de Youtube pues estoy improvisando y viviendo la vida y haciendo vídeos para lo que me gusta a mí pues al final vamos a poner otro juego porque soy malísimo a ver al final tenemos que jugar vamos a jugar a Popeye porque yo soy como Popeye estoy mazado a ver a ver qué hay que hacer porque estos juegos sí que eran difíciles ¿qué? ¿os parece que no va? ¿o qué? a ver pues vaya mierda ya me han matado están muy guapos tú hola ahora tendré que comer espinacas ¿no? porque Popeye comía espinacas ¿os acordáis de Popeye? que era un dibujo mítico de la época Popeye el marino soy detrás de las ahí está Popeye el marino soy detrás de las rubias voy les meto la mano me llaman marrano ay dios tengo que deciros que es un dolor de dedos esto yo recuerdo cuando era niño que me dejó la consola mi cuñado y me dejó la consola mi cuñado y terminé con un dolor de dedos impresionante a ver si salen más espinacas por ahí vaya gráficos ¿eh? ti 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 pi pi ri pi ri que mítico Popeye ¿cómo se cómo se llamaba el otro el gordo no me acuerdo ¿vosotros veíais Popeye? espero que sí yo no sé si es que me he puesto nostálgico porque dentro de poco voy a cumplir 36 años ya que me queda poco para mi pico de forma el pico de forma es los 40 y allá ¿dónde vas tú? vamos 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 la última dios te quedas sin dedo mira flipa vamos a probar otro que nos quiera aburrir con el juego todo el rato Tetris este sí que era clásico anda que no ha metido la humanidad horas al Tetris yo creo que ha sido videojuego más juego de la historia piribim 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 pim 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 epa madre mía me estoy lleno ya parada a ver, ahí ahí está vamos será complicado, ¿eh? y entretenido me acuerdo que han salido versiones de este juego, a tope yo creo que este juego sí que ha sido el más versionado, madre mía a tope, vamos pero ahora mismo me aburro un poco, ¿eh? vamos a ver si consigo una raya triple que eso sí que era la hostia cuando conseguías una de esas hablando de la época de los 80, 90 yo soy de los 90 o sea, de los 90 viendo los dibujos y todo eso por el tema de Goku que se sacaba antes ¿quién nos recuerda levantarse por la mañana, eh? eso, y ver los Caballeros del Zodíaco yo era super fan de los Caballeros del Zodíaco de hecho tengo la colección de de DVDs y lo que os he dicho antes de Dragon Ball en aquella época que no conocíamos lo que eran las temporadas que acababa una parte de una temporada y te volvían para atrás y decías, pero qué mierda ha pasado ¿para qué llevo yo aquí meses y meses viendo todas las mañanas estas series y luego resulta que volvemos a empezar? yo el otro día estaba en Netflix mirando y han echado, están echando o sea, hay una serie que se llama Ultraman que los más jóvenes tampoco la conoceréis los de mi quinta seguro que sí que es una serie también que echaban cuando íbamos al colegio y consiste en en un tío que se transformaba en en un gigante que era la hostia en aquella época también la de Martellis es una mierda voy a mirar el Neil Woodman a ver ese, de qué va yo tengo una curiosidad ah no, Woodman no porque ese debe ser de pistola vamos a ver si es un juego guapo guapo Pac-Man, Warman, Combat vamos a echar una pelea luego no, no se llama Combat esto debe ser la estrategia los juegos de estrategia de la época madre mía te pone nervioso ah, yo soy un ovni aducido aducido vamos a matar al helicóptero oh, me mataron qué curioso a ver cómo se ah, mira, yo también puedo soltar helicópteros o sea, que esto es un juego de estrategia de la época qué flipada, tú a este sí que voy a jugar voy a aducirle te abduzco te abduzco ya está bien nos dejamos todos para afuera hombre, lo petamos me río yo vamos vamos tiriririri guau me hago el último intento Estoy pensando que tenía que jugar solo Y resulta que tengo aquí personal Para que combata por mí En esta época lo más difícil era acertar Porque vamos, los juegos de hoy en día disparas Y va al tiro en el momento Pero aquí tenías que echar cuentas De cuándo iba a llegar al objetivo Dios mío Vamos Me mataron, que le den Bueno familia, dejamos aquí el videojuego de hoy La verdad que están guapos Tengo que echar un ojo a los juegos que tengo Que tengo ahí unos cuantos cartuchos originales Y algún día Igual hago algún otro video echando unas partidas ¿Qué os parecen? ¿Vosotros teníais juegos desde el tipo? ¿Erais de los que jugabais 100% original? Venga, dejadme un comentario Venga familia, adiós Venga, dejadme un poquito de videojuego de de la vida Venga, dejadme un oleajeНo